Noticias Lo que pasa en el mundo Todo en el contexto nacional Noticiero en línea Una producción más de Radio Corporación Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticiero en línea Una producción más de Radio Corporación Como siempre agradecemos el que desee informarse con nosotros Y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios A continuación les presentamos nuestros titulares Gracias por ver el video Para el analista político José Dávila Los estatutos por firmarse en la coalición nacional Deben ser claros para que cada miembro pueda sentirse cómodo Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos Este señala que visiblemente se han convertido en estatutos partidarios Que no facilitan el proceso de la unidad Es que los estatutos en una coalición Más si va a tener carácter electoral Es algo muy específico Muy cuidadoso Para que todos los miembros de una coalición Se sientan contentos, tranquilos Con sus derechos garantizados Y entonces hubo varias propuestas Pero al final El estatuto Ha quedado más bien como un estatuto Se puede decir partidario Bastante complejo Bastante pesado Y hay algunas cosas Pues que pueden mejorarse Entonces Es algo muy importante Que debe haber consenso En la coalición nacional Se hizo una aprobación general Y después cada organización Le hace su revisión final Para dar su aval final Y en el caso de la alianza cívica Por la justicia y la democracia Pidió un poco más de tiempo Para ver bien Todo lo que hay que hacerle Modificaciones tal vez Para que haya más satisfacción Más amplitud Y que cada miembro Que esté en la organización Se sienta cómodo Y eso es lo que La alianza pidió Davila recomienda Recordar el objetivo De la lucha cívica Plantear la situación Del impacto del COVID-19 Mal manejado Por el gobierno de Ortega Y también dar paso A que sea la juventud Quien tome las riendas De liderazgo Yo diría que pensáramos Primero pues En la situación actual De la gente sufriendo Por la pandemia Y que sigamos Ayudando a la gente Dando recomendaciones Ayudar en lo que se pueda A los que están sufriendo Más con la pandemia Y por supuesto Pensar también En el tema político Pues porque no sabemos Si Ortega de repente Va a permitir las elecciones Si va a hacer reforma o no Todo eso es incierto Entonces el llamado sería A que tengamos clara La importancia de la unidad Y que tengamos claro Que el pueblo espera Una unidad Pero quiere ver Líderes jóvenes Líderes nuevos Ya los que estamos Nuestro tiempo ya pasaron Debe ser lugar A otro tipo de dirigencia Juventud ¿Verdad? Sobre todo Que le pongamos actitudes Y aspiraciones Que no haya pleito Por estar buscando ya Un amarre O un lugar en una alianza Tan pronto se le ha dado Carácter electoral A la coalición Pues y eso No era tan correcto Pero eso es inevitable Pues así es la política Javier Bermúdez Noticiero en línea La Organización Mundial De la Salud Solicitó que se aumente La producción Y distribución De dexametasona Tras haberse comprobado Que este medicamento Ha sido efectivo Para tratar A pacientes graves Con COVID-19 Ante esto El epidemiólogo Álvaro Ramírez Nos explica Que este medicamento Debe ser utilizado Únicamente En los centros hospitalarios Y no en casa La gente escucha Que tal medicamento Es nuevo Y que es bueno Y la gente Quiere acapararlo Pero el reporte Científico Que hay De la Universidad De Oxford Que fueron Los que hicieron En el estudio Está exclusivamente Orientado A reducir La mortalidad Por coronavirus En pacientes Severamente afectados O que están Intubados Entonces El uso De la dexametasona Intravenosa A través de las venas Ha demostrado En un estudio Grande Que hicieron De unos 70.000 Pacientes De que reduce La mortalidad En un 50% Ahora No lo mismo Cuando se trata De pacientes Que ya están De severos O moderados O que no han sido Intubados Entonces El efecto De la dexametasona Se baja A un 30% O sea 30% De la población Recibe Mejorías Significantes Valiosas O sea Valorables Y luego Ya en la población Normal En la gente Que es un caso Leve O asintomático La dexametasona No ha demostrado Ningún tipo De beneficio Para la gente Entonces La gente Que va a empezar A tomar dexametasona En tableta Pensando De que Esto le va a salvar Si no tiene Síntomas severos No le va a hacer Ningún beneficio Más bien Se puede arriesgar A un daño De la glándula Suprarenal O a un daño Crónico Que Lo va a lamentar Porque el dexametasona Es un medicamento De mucho cuidado Que tiene que ser Prescrito Y manejado En dosis ordenadas El uso de dexametasona Es otro de los avances Positivos Que los médicos Han logrado Tras meses De estudio De esta enfermedad Sin embargo Se le recomienda A la población Evitar automedicarse Sin contar Con prescripción Médica Abigail Elgado Noticiero En línea A raíz De la emergencia Sanitaria Por el coronavirus La situación De los nicaragüenses En el exilio Se ha complicado La crisis económica Que ha generado Este patógeno Ha salpicado A los exiliados La mayoría Ha quedado Sin empleos Los pocos Las pocas exiliadas Que habían conseguido Un trabajo La mayoría Quedaron Sin empleo Otra cantidad Que no puede Acceder Porque no cuenta Tampoco Con documentos Otro factor Principal Que los aqueja Es estar Indocumentados Aide Castillo Promotora De derechos humanos Y presidenta De la organización De nicaragüenses En el exilio Informa Que muchos ciudadanos En centros De detención migratoria Han contraído La enfermedad El hecho De que por estar Sin documentación Por estar Algunos En trámites Otros De forma Irregular Ya antes Tenían dificultad Para acceder A trabajos Bien Remunerados O medianamente Remunerados Y en este momento Con la pandemia La situación Se ha Agravado Esta situación También En los centros De detención No es nada fácil Hemos hecho Gestiones Para que Algunos Se les diera Un permiso Humanitario Para pasar La parte Más difícil De la pandemia En algunas Casas De amigos De hermanos De familiares O de nicaragüenses De la diáspora Que han ofrecido Sus casas También También es dramática La situación Respecto A los familiares De los exiliados Asegura La activista Y creo De que Se agudiza Con la situación De nuestros Familiares Dentro De nicaragua Hay Exiliados Exiliadas Que también Expresan La gran Preocupación El miedo De que Sus familiares Nuestros familiares Tengan que acudir Al sistema De salud Y que por el hecho De luchar Por la democracia Vayan a ser Criminalizados Y no atendidos Y máxime Que estamos viendo Pues que Nicaragua Es ahorita El décimo País Con los mayores Niveles Pues de Contagio Y sobre todo Con las tasas De mortalidad En esta entrevista A Radio Corporación Castillo Concluyó Afirmando Que continuarán Las gestiones Para que la situación De los exiliados Mejore En medio De la pandemia Del coronavirus Especialmente En Estados Unidos Y era el mayor Ganoticiero En línea La justicia Federal De Brasil Decidió obligar Al presidente Jair Bolsonaro A utilizar Mascarilla En espacios Públicos En Brasilia Informó El G1 Y la multa Por no llevarla Será de 2 mil Reales Unos 380 dólares Esta decisión Que cumple Con un recurso Interpuesto Por un abogado También se aplica A todos los empleados Del gobierno federal El magistrado Ha exigido Una multa De 20 mil Reales Por no usarla Cuando están De servicio Desde el inicio De la pandemia Del coronavirus El presidente Ha participado En varios actos Sin la mascarilla Ya que es de uso Obligatorio En Brasilia En la acción civil Se especifica Que la conducta Inresponsable Del presidente Tienen en un espacio Corto de tiempo El desdeñar Buena parte De las medidas De prevención Adoptadas Provocando Que el distrito Federal Con uno De los menores Números De muertos Pase a tener Un incremento En el indicador El uso De la mascarilla Es obligatorio Desde el pasado 30 de abril El ciudadano Puede ser condenado Por infracción De las medidas Sanitarias Con una pena Que puede incluso Llegar al año De cárcel Brasil Ya tiene 1 millón 106 470 De casos De contagios Por el COVID-19 Y 51 mil 271 Fallecidos El distrito Federal Con 3 millones De personas Tiene 34 mil 148 Infectados Y 449 Decesos En otras informaciones El presidente De Rusia Vladimir Putin Habló este martes En un discurso Sobre la pandemia Del COVID-19 Afirmando Que el país Fue capaz De responder A un desafío De dificultad Colosal Según el mandatario Tras el brote De la infección La sociedad Rusa Se unió Ante la comprensión Clara De la situación La conciencia De una amenaza Real Y el hecho De que luchar Contra la pandemia Y vencerla Solo es posible Juntos Actuamos En conformidad Con estos valores Y es por eso Que pudimos responder A un desafío De enorme dificultad Agregó El jefe De estado Además El presidente Destacó Que Rusia Es uno De los pocos Países Del mundo Que ha podido Organizar Su propia Producción De medicación Efectiva Para el tratamiento Contra el COVID-19 Putin Dio las gracias A los trabajadores De la salud Y afirmó Que la epidemia Del COVID-19 Ha demostrado Que la medicina Rusa Es capaz De responder Eficazmente A situaciones De emergencia Además prometió Que los pagos Adicionales Mensuales Para los médicos Que luchan Contra el coronavirus Se extenderá Hasta el fin De verano Abigail Galo Noticiero En línea José Palé Se ha retirado Este martes Oficialmente De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia A través De una misiva Enviada Al coordinador General Carlos Tunerman Para Palé Hay temas Y puntos Que a su juicio No son prioridad Para continuar Debatiendo En la mesa De la represión De los presos Políticos De la carencia De la vida Eso exige Que ya respondamos Unidos Enfrentemos Unidos A la dictadura No estar Puedudando Que si firmamos O no firmamos Porque si firmamos No sabemos Pues que mejor Tal que ha sido O que tal Mejor es otra O que no conviene Si aquí Ni sabemos Siquiera Que va a haber elecciones Pues estos son Los temas Que digo yo Que no corresponde Estar abortando En este momento Que es el momento De la unidad Porque es urgente Porque significa La vida De toda la población A dos días De que se firmen Los estatutos De la coalición Nacional Paléase el llamado A que prevalezca El legítimo interés Por alcanzar Una democracia Para Nicaragua Y dejar a un lado Los intereses políticos Se tiene la oportunidad Tiene dos días Dos días Para reflexionar Para dar el paso correcto Para dar el paso valiente Que la gente espera Firmar Sin más excusas Apoyar Que esta unidad Sea efectiva Y que pueda Concretarse Eso es lo que yo Quiero hacer Ese es el mensaje Que quiero lanzar Yo lo que llamo En mi carta Es la reflexión Invito A que pongan A Nicaragua Primero Para que Diendo a este país Que pongamos Cualquier excusa Cualquier interés Que no sigamos Alargando Lo que ya ha cargado Demasiado Concretar Esta unidad Todos juntos Somos indipensables Para derrotar La dictadura Abigail Galo Noticiero En línea Este martes El Ministerio de Salud Informó sobre 347 nuevos casos De COVID-19 Registrados en la última semana 10 fallecimientos Por la misma causa Y también expuso Que 251 personas Fueron dadas de alta Tras superar El periodo De observación Durante la semana Presente Que comprende Del 16 al 23 de junio Hemos atendido Y dado seguimiento Responsable Y cuidadoso A 347 Nicaragüenses Con COVID-19 Confirmados O probables Por clínica De la misma forma 251 personas De las que estaban En seguimiento Responsable Y cuidadoso Han cumplido Con el periodo Establecido En total Los contagios Ascienden a 2.170 Las muertes Totalizan en 74 Y los recuperados A 1.489 personas Por otro lado Marta Reyes La actual Ministra de Salud Del gobierno sandinista Expuso que En el país Se han comenzado A comercializar Pruebas rápidas De este patógeno Y que estas No han sido aprobadas Por la OMS Ni el Ministerio de Salud Queremos aprovechar También para informar Sobre una situación Relacionada Con las pruebas Rápidas Para diagnóstico De COVID-19 En este momento En Nicaragua Están ingresando Ilegalmente Pruebas rápidas Y comercialización De ellas De una manera Indebida A la población Nicaragüense Es importante Que recordemos Que estos test De detección Cereológica De anticuerpos COVID-19 No han sido Recomendadas Ni aprobadas Por la Organización Mundial de la Salud Ni por el Ministerio De Salud De Nicaragua Actualmente La prueba de PCR En tiempo real Es el único método Aceptado Para la identificación Y confirmación De los casos De COVID-19 Javier Bermúdez Noticiero En Línea Este próximo 24 de junio La Organización De los Estados Americanos Llevará a cabo Una reunión Del Consejo Permanente A través de la cual Se abordará Como punto de agenda La situación De Nicaragua Debido a un documento Enviado por el Secretario General De dicha organización En donde se evalúa La situación De los derechos humanos En el país El ex diplomático Mauricio Díaz Quien también fue Canciller de Nicaragua Ante la OEA Explica que Si bien en esta reunión No se abordará La suspensión Del país De dicha organización Puede evaluarse Y tenerse en cuenta Una posible convocatoria De una sesión Extraordinaria Para evaluar este tema Probablemente Lo que vamos a ver Es una reunión Del Consejo Permanente En donde se va A recibir El informe El documento Que presenta El Magro Y el Consejo Permanente Es el que va a decidir Si convoca A un periodo Extraordinario De sesiones Lo que se conoce Como la reunión De cancilleres Reunión de consulta De cancilleres De América Latina Y el Caribe Buscando A lo mejor La aplicación Del artículo 21 Que habla De la Suspensión Del Estado Parte Será posible eso Contará ya El secretario General Con los 24 votos Que se requieren Porque es una votación Calificada Que se requiere Díaz también explica Que existe una posibilidad Que se abra Una brecha Para que también Se evalúe Buscar una salida Política Con el gobierno De Ortega Para superar La grave crisis De derechos humanos En el país Existe también Existe también Otro mecanismo Que es Si el gobierno De Nicaragua Se resiste A buscar Una salida Política Que pasa Por Aceptar Elecciones Cumplir Con las demandas De reformas A la ley Electoral Con la transformación Del actual Consejo Supremo Electoral Que es un órgano Totalmente Desprestigiado Recordemos Que el presidente De ese órgano Era Roberto Rivas Que es una figura Despreciable En la historia Política De Nicaragua Por sus actos De corrupción Y por la manera En que burló La voluntad Popular De los nicaragüenses Entonces Hay quienes sostienen Que no se puede Hablar de elecciones En tanto y en cuanto El gobierno De Ortega No tome No solamente Las medidas De reforma A la ley Al consejo Sino que también Cree las condiciones Necesarias Para que asistamos A un proceso Electoral Realmente creíble Javier Bermúdez Noticiero En línea La superintendencia De bancos Y de otras Instituciones Financieras Y BOIF Autorizó A la banca Nacional Modificar Las condiciones Crediticias Temporales Es decir Están permitiendo Que cada banco Establezca Diferentes Plazos Y maneras De pago Para sus Deudores Esto según Para mitigar Los efectos Negativos Que ocasiona La pandemia Del coronavirus Pero no es Una medida Correcta A criterio Del economista Independiente Eduardo Solórzano Pues los bancos Estarán obligados A crear Un fondo De reserva Por cada cliente Que beneficien Con este alivio De negociar Con cada cliente Un nuevo plazo O una nueva manera De pagar Sus préstamos Porque lo está Obligando A reservar Adicionalmente Sobre estos créditos Un 20 A un 30 Por ciento Por lo tanto Se vuelven Unas medidas Más bien Restrictivas Y no ayudan A resolver El problema Sino Más bien A crear Más angustia En préstamos Que tienen Que ver Con vehículos Préstamos Personales O hipotecarios Para vivienda O microcréditos Y apimes Así como también Agrícolas Y ganaderos A este alivio Solo podrán Acceder Los que hasta El 31 De marzo De este año Eran clasificados Como clientes A y B Si una persona Optó por un préstamo Después de esa fecha Y ahora no puede pagar No podrá acogerse Al alivio Si una persona Que ha venido Arrastrando una mora Desde hace Meses Por la crisis Del 2018 2019 Y esto De la pandemia De 2020 No podrán No podrán Acceder Con ese rango Entre clasificación C y E Y no podrán Tener O acogerse A esta normativa Solo Solo Los doctores Clasificados En A y B Pero Otro aspecto También es Que los bancos Van a tener Que hacer Ajustes Y reservar De su dinero Por cada cliente Entonces Que entren En esta moratoria Entonces No está Siendo Justo Esta medida No está Siendo Efectiva Según la Fundación Nicaragüense Para el Desarrollo Económico Y Social Funides Con solo Esa medida Pocos bancos Podrían optar Por dar ese alivio Por la obligación De crear ese Fondo de reserva Lo que desanimaría A la banca Y por tanto El alcance De la misma Puede ser Limitado La gigantesca Nube de polvo Proveniente Del desierto Del Sahara Tendrá incidencia En Centroamérica A partir de este martes Según el Centro Humboldt Este fenómeno Natural De casi 28 toneladas De polvo Puede provocar Afectaciones Dermatológicas Y hasta Conjuntivitis Bastante presencia De polvo Entre lo que es Día martes Miércoles Y jueves Que es donde Tendremos Bastante efecto De este evento Que se va a estar Acercando Al territorio Nicaragüense Y Centroamérica Aquí tenemos Las condiciones Actuales Estándose Actualmente Al primero de julio El comportamiento Ciclónico Que va a estar Masas de polvo Que puede ser Un contaminante Como también Puede perjudicarnos Con partículas De más de 10 micras Que pueden afectar La piel Y dar Conjuntivitis Pero además De eso No se puede Descartar Que también Pueden provocar Problemas Cardiovasculares Y pulmonares Generando Condiciones Muy delicadas Favoreciendo Al COVID-19 Según Explicación De Agustín Moreira Como también Afectarnos Con partículas De menos 10 micras Que pueden afectar La parte Cardiovascular Y también La parte Pulmonar Generando Condiciones Muy delicadas Y favoreciendo Al COVID-19 Al mismo tiempo Moreira Informó Sobre Los remanentes De las Ondas Tropicales Número 7 y 8 Que están Saliendo De Nicaragua Provocando Condiciones De lluvias En el Territorio Nacional Posterior Se aproxima La onda Tropical Número 9 Para el Para el Día De mañana La onda Tropical Número 9 Estará Ya Ingresando Al Territorio En Horas De la Madrugada Generando Condiciones De lluvias Siempre En el Territorio Nacional La Número 10 Se acerca A las Antillas Menores Para el Día 25 La Onda Tropical Número 9 Ya Estará Sobre El Área De Guatemala Generando Condiciones De lluvias Siempre Vamos A tener Lluvias En La Zona Del Pacífico Moderadas En La Zona Del Centro Y Fuertes En La Zona Del Caribe General Mayorga Noticiero En Línea De Esta Manera Hemos Llegado Al Final De Noticiero En Línea Una Producción Más De Radio Corporación Agradecemos Su Fiel Sintonía Recuerde Que Estas Y Otras Informaciones Las Puede En Contrar A Través De Nuestro Sitio Web En www.radio-corporacion.com Al Mismo Tiempo Los Invito A Que Nos Envíen Sus Reportes A La Línea Que Está Apareciendo En Pantalla Y De Estar Pendientes De Nuestra Edición Estelar A Través De Las Frecuencias 97.5 FM 540 AM Estuvo Con Ustedes Abigail Galo Noticias Lo Todo En El Contexto Nacional Noticiero En Línea Una Producción Más De Radio Corporación